Hay un grupo de personas que se dedican a solucionar problemas Preparate para las Torres Catalinas Y podés llevarlos a tu casa Los Simuladores La serie más premiada de la televisión argentina Ahora en DVD Perfecto La primera temporada en 13 DVDs coleccionables Lampones, si me escuchás, levantá el brazo derecho O en Superpack Edición Limitada El derecho, Lampones Disponible en disquerías, videoclubes, supermercados y kioscos del país Si te perdiste la primera temporada de Simuladores en DVD No dejes de completar tu colección